Cierrese el sistema electrónico de votación solicitando a la Secretaría Pregunto a la Asamblea si falta algún diputado de emitir su voto Pregunto nuevamente a la Asamblea si hace falta algún diputado de emitir su voto Le informo a la Asamblea que existen 34 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención Con base en el resultado de la votación emitida por la Asamblea Esta presidencia a mi cargo declara aprobado en lo general el dictamen que nos ocupa